No quiero que la gente diga que vino Messi y no ganamos la Champions. Kylian Mbappé asume que será una frustración para el PSG no vencer la Champions teniendo a Messi. Si no la ganamos, luego no quiero que la gente nos diga, vino Messi y no ganamos la Liga de Campeones. Ha venido a deleitar a la gente. Cuando marcó contra el City, el estadio se vino abajo. El delantero francés describió su relación con Messi, ahora compañero en el PSG. Es un genio del fútbol, no tiene una reputación sobrevalorada. Desde el primer día, cuando le veía sin ritmo competitivo porque había jugado la Copa América, veía su talento. Es una cosa increíble, señala Mbappé al exfutbolista Jerome Rodden en la continuación de la charla donde confesó que quería irse al Real Madrid. Un futbolista fue detenido y acusado de intento de homicidio por la violenta patada que propinó a un árbitro en la nuca, en un partido de la segunda división del estado de Río Grande do Sul, que dejó inconsciente al colegiado. William Ribeiro, delantero del Sao Paulo de Río Grande, fue detenido por la policía en la madrugada de este martes tras el incidente que obligó a la suspensión del partido entre su equipo y el guaraní disputado en Venancio Aires, municipio en el interior del sureño estado de Río Grande do Sul. El suceso ocurrió en el minuto 14 del segundo tiempo, cuando el agresor discutió con el árbitro por una falta que supuestamente sufrió y que no fue sancionada. Interrumpo para decirte que si te gusta nuestro contenido, síguenos y regálanos un exquisito like. Si compartes este video nos ayudarás a que podamos mantener nuestro trabajo y así no moriremos de hambre. También, queremos saludar a los primeros que dieron like durante la primera hora a nuestro video anterior. Un saludo muy especial y caluroso para Danilo Alarcón, Norman Castillo, José Pepe Torrico Delgadillo, Benjo Niño Niño y Mario Schneider LR. Muchas gracias por el apoyo. Ahora bien, continuamos. La delantera del Orlando Pride Alex Morgan pidió el martes que la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos, NWSL, ponga fin a la falla sistémica que llevó a una década de presunto acoso sexual de jugadoras por parte de algunos entrenadores de la liga. La semana pasada, North Carolina Courage despidió al entrenador Paul Riley en medio de acusaciones que abarcan más de una década de coerción sexual y comentarios inapropiados sobre el peso y la orientación sexual de las jugadoras. Alex Morgan advierte que el acoso sexual es un problema en toda la liga femenil de Estados Unidos. Facebook daña a los niños y debilita la democracia, el duro testimonio de una ex empleada de la red social ante el Senado de Estados Unidos. La mujer de 37 años, que se desempeñó como gerente de producto en la compañía de Mark Zuckerberg, se ha convertido en una figura clave en el escrutinio que la red social enfrenta desde hace varias semanas. Haugen reveló a la cadena CBS News el domingo que fue ella quien compartió varios documentos internos de Facebook con el diario The Wall Street Journal que han detonado un escándalo para la empresa en las últimas semanas. Aseguró que la compañía ha elegido repetidamente poner las ganancias por encima de la salud mental de sus usuarios, incluidas las adolescentes que usan las plataformas de redes sociales. ¿Qué es la nomofobia? La nomofobia puede entenderse como un miedo o ansiedad extrema de carácter irracional que se origina cuando la persona permanece durante un periodo de tiempo sin poder usar su teléfono móvil. Bien por no tenerlo al alcance o bien por haber agotado la batería, plan de datos o imposibilidad de conectarse a una red Wi-Fi. En la actualidad, la hipótesis más extendida para analizar este problema propone que el miedo puede ocurrir por cuatro factores principales. Imposibilidad para comunicarse con otros, pérdida de conexión, incapacidad de acceder a la información y renuncia a la comodidad. Sé que no eres nomofóbico, a menos que sea tu novia quien tiene tu smartphone. Un sistema de predicción meteorológico basado en la inteligencia artificial de DeepMind ha logrado hacer pronósticos de lluvia precisos con un periodo de una o dos horas de antelación en lugar de unos pocos días, como hacen los modelos de predicción numérica actuales. Los modelos de predicción numérica del tiempo son capaces de ofrecer en la actualidad predicciones a escala planetaria con varios días de adelanto, pero fallan a la hora de hacer predicciones en plazos cortos de tiempo, de unas pocas horas. Saber con precisión si en una o dos horas va a llover podría ayudar a organizar mejor el día a día, e incluso tiene un impacto directo en la gestión del agua, la agricultura, la aviación, la planificación de emergencias y los eventos al aire libre. Ubisoft anunció Ghost Recon Frontline, un nuevo Battle Royale free to play que pretende comerse el pastel de Call of Duty Warzone. Un juego gratuito y con altos valores de producción podría dejar contentos a los fans, pero no fue el caso. De hecho, la comunidad se está burlando del nuevo Ghost Recon. A continuación, te dejamos algunos de los comentarios en el tráiler de Ghost Recon Frontline. ¿Cuántas veces puede Ubisoft dar un batazo y mandarla a Foul en un mismo año? Es para reírse, dijo el usuario VigriteV. No puedo esperar a que saquen Assassin's Creed Warzone, se burló from P. Little Heck. Descansa en paz a cada una de las franquicias de Tom Clancy, dijo Patrick Allen, quien seguramente tampoco está contento con el anuncio de Tom Clancy's X Defiant. Ubisoft, ¿hay alguna microtransacción que pueda pagar para que por fin lancen un Tom Clancy auténtico para un jugador y con temática militar y de espionaje?, comentó el canal Late Night Gaming. ¿Y tú, qué opinas sobre Tom Clancy's Ghost Recon Frontline? Deja tu opinión en los comentarios. El juego del calamar es una serie de Netflix que tiene lugar en Corea del Sur con distintas personas, todas endeudadas y con vidas miserables, que son invitadas a participar en un juego cuyo premio podría solucionar todos sus problemas financieros. Lo difícil, solo uno ganará y los demás quedarán en el camino. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Xbox se subió a la tendencia del juego del calamar aludiendo a uno de sus elementos representativos, los guardias del complejo en que los jugadores se debaten entre la vida y la muerte. En la serie, estos guardias se distinguen por una máscara con una figura, ya sea círculo, triángulo o cuadrado, que define su jerarquía. Ahora que la serie ha sido vista por millones de personas y que su conclusión deja abierta la puerta a una segunda temporada, Xbox hizo lo propio presentando a sus guardias, cada uno con una máscara que muestra los botones del control y con un líder que usa una con el logotipo de la marca. ¿Te atreves a jugar este juego? Netflix ha anunciado que a partir del 28 de septiembre, los suscriptores de la plataforma en España ya pueden jugar a 5 videojuegos en móviles Android. No tendrán un coste extra para los usuarios que ya paguen Netflix, no incluirán anuncios y tampoco micropagos. Los primeros 5 videojuegos de Netflix serán Stranger Things, 1984, Stranger Things 3, The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops. Son todos videojuegos relativamente sencillos y claramente desarrollados para móviles. Están muy lejos de las producciones propias de Sony, Microsoft o Nintendo para sus plataformas. Los videojuegos podrán descargarse en el móvil, jugarse directamente en la aplicación de Netflix. Hemos llegado al final por hoy, pero antes de despedirnos queremos decirte unas palabras con luz. Encontrarás significado en la vida si lo creas. Esta afirmación, cuya autoría es de oso, traduce al lenguaje de las frases positivas y motivadoras. Podemos hacer que todo lo que hacemos esté conectado con algo significativo para nosotros. Esperamos haberte informado, aquí con Yangari. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.